Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y aquí estamos una vez más para continuar, no dudo mucho que acabar, pero por lo menos continuar con nuestro Iron Man dibujado en Inkscape. Vamos a dar continuidad a la pierna el día de hoy, a la pierna que sería izquierda, la pierna izquierda de la armadura de Tony Stark. Así que, pues nada, empezamos. Ya llevamos, digamos, cierta cantidad de trabajo bastante adelantada, así que podemos empezar, digamos que por aquí. Lo transformamos a trayecto, es decir, acá, objeto a trayecto, o lo que es lo mismo, Control Shift C, es exactamente la misma función. Usted da cuenta que ya estaba ahí. Y la vamos a traer hasta la parte de arriba. En realidad, vamos a bajarle un poquitico, acá, porque es solamente una parte la que llega hasta arriba. Y estos dos nodos de acá, si usted se da cuenta, pues llegan más o menos a la altura, a esta altura, digamos. Digamos. Hay una pequeñísima, casi imperceptible saliente acá, así que vamos a añadir dos nodos, vamos a seleccionar ambos, y los vamos a sacar sólo un poquitito, para que sea, pues, digamos que bastante similar la cantidad de espacio que ocupan. Ahora vamos a traer esto hasta atrás, ¿sí? Para que se dé la impresión de que vayamos ya trabajando acá. Después vamos a trabajar también, por supuesto, una parte, digamos, del final de la cintura de Iron Man y la parte de las ingles, que nos falta, ¿no? Por supuesto. Así que, no crea que lo vamos a pasar por aquí. No, para nada. Ahora, otro rectángulo. A este sí lo vamos a deformar bastante, me sabré decir. Control-Shift-C, vamos a cambiarle el color con la herramienta del gotero. Y decía yo, a este sí lo vamos a, vamos a tener la necesidad de deformarlo. Un poquito. Un poquito más que los anteriores. Y, pues bueno, empezamos por esta parte que tiene que ir hacia adentro. Ahí. Controles para mantener la modificación en el eje en el que empezamos a movernos. Puede ser, por supuesto, el X o el Y. El X entienda el horizontal y el Y es, pues, el vertical. Solo para que lo tenga usted así como que muy, muy, muy en cuenta. Si se da cuenta, aquí hay una pequeña... Una hondura. Así que, pues, para alcanzar esto, añadimos dos nodos más. Y a este simplemente lo hacemos hacia adentro. Que esto está... que se mira como curvadito. Tiene razón, no hay problema. Hagámoslo curado. Este. Este botón. Se da cuenta, dice, hacer simétricos los nodos seleccionados. Así de sencillo. Nada de complicaciones. Se da usted cuenta. Es decir, esto... El trabajo con Inkscape es el Hakuna Matata del trabajo vectorial. Sin complicarse. Es como hay que vivir. Vamos ahora a otro más. Ah, perdón. Voy a enviar este hasta atrás. Bueno, no. De hecho. Voy a hacer uno por uno. Porque tiene que quedar... Vamos a hacer que quede ahí, precisamente. Encima de este rojo que acabamos de agregar. ¿Sí? Vamos ahora a agregar otro rojito. Y le damos por aquí. Control-Shift-C para convertirlo en trayecto. El gotero para hacerlo rojo. Y ahora lo vamos a rotar un poquito. Y le damos... Ahí estaría bien. Y por supuesto le vamos a hacer las deformaciones necesarias y respectivas. Digamos acá. De hecho, es este acá. Y uno más hacia acá. Vamos a ingresar uno acá que va a ser curvo porque... Vamos a traer este serenito hermosamente. Y vamos a agregar A. Estoy pensando... Sí, tal vez tendría que haber hecho las líneas primero. Pero... Sí, que caray. Hagámoslas. Vamos a hacer esta que viene... Y empieza más o menos por aquí, digamos. Y vamos a... Y vamos a... Y vamos a ingresar una más. Que va a seguir bastante de cerca. Las líneas... De la primera. Está bien. Lo hacemos por aquí. Lo hacemos por aquí. Lo hacemos hasta acá. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Las modificaciones respectivas. Y... Vamos a añadir... Una pequeña línea adicional. Hacia acá. Ahora. Quizá vamos a añadir otra más. Desde... Aquí. Hasta aquí. Y... Control Shift F. Para modificar el grosor. El estilo del trazo. Y le vamos a decir que sea, digamos, de... Tres. De hecho, aguanta, digamos, unos siete segundos. Y... Más o menos. Tal vez... Cinco. Mejor. Se mira más decente. Ahora. Vamos a convertir este... Trazo en un trayecto también. Así que podemos hacer... Trayecto, borde a trayecto. O... Control Alt C. Exactamente la misma historia. Y ahora si se dará cuenta... Pues ya tiene nodos separados. Y los podemos modificar. Y a este de acá. Lo vamos a hacer... Que se vea mejor. Vamos a seleccionar este. Y esta línea de hecho tiene que venir... Aquí. Ahí. Ahí mérito. Muy bien. Digamos que este está listo. Vamos a seleccionar este. Este. Y ese que ya está seleccionado. Ah, y la pequeña línea. También. Vamos a agrupar. Déjenme ver si todo está agrupado. Sí, todo está agrupado. Enviamos hasta atrás. Y hacemos una hacia adelante. Ahí está. Ya tiene... Más cara. ¿Cierto? Y... De hecho, este lo vamos a traer hasta adelante. Y vamos a... Empezar. ¿Qué le diré yo? De hecho es a esta altura, ¿no? Más o menos. Más o menos. Esto es un trabajo así como que... De dibujar líneas. Una tras otra. La estoy dejando muy grande. Lo sé. No creo que no me haya dado cuenta. Ahora... Ahora... Esta... Más o menos empieza de acá. Llega, por supuesto, hasta ahí. Y esta es... Desde acá. Ahí. Seleccionamos las otras líneas. El objeto. Agrupamos. Enviamos hasta atrás. Ahí. Esta línea la voy a corregir después. Porque también tengo que trabajar, repito, en la... En la parte final de la cintura y la ingle del muchachón. De don... Tony. Así que... Tranquilos, tranquilos. No se nos va a pasar por alto. Do not worry. Vamos a ver. Este viene más o menos. Lo hacemos por aquí. Y... Y... Cruza. Podría ser hasta abajo, en realidad. Así que no hay problema. Vamos a modificar este nodo que tenemos acá. Porque lo hice demasiado recto. Así que simplemente lo traigo. Estiro... Estiro este tirador de ahí. Y ahora... Vamos a hacer esta línea final. Que es digamos... 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 A esta altura. Más o menos. Este nodo simplemente lo traigo por acá. Selecciono esta otra línea. El objeto agrupo. Y... Se me ha olvidado. Control-G. Para agrupar. ¿Sí? No se lo olvide. No se lo olvide. También lo puedo hacer con estos botoncitos de aquí arriba. Este es para desagrupar. Y este... El de a la par. Es para agrupar. Hasta atrás. Bestia. Y... Eso. Hasta atrás. Ok, ok. Ahora... Sabe que... Me estoy dando cuenta que este muchacho tendría que estar todavía más... Curvo. Más rotado. Esa era la palabra. Curvo, digo yo. Ah, qué elegancia. Eh... Y ahora... Vamos a modificar nada más esta parte de acá. Voy a añadir un nodo de acá. Lo traigo... Digamos hasta acá. Voy a hacer esto. Más pequeño. Y esta parte de aquí... La quiero hacer curva. Ahí. Precisamente. Y mente. Esto todavía viene más hacia abajo. Si se da a usted cuenta. Y vamos a añadir... Otro objeto. Acabo de escuchar como que un transformador murió. Así que se empieza a oír... Algo que hace como pollito. Es mi batería. Es mi UPS. Bueno, no de mi... De mi computadora. No es que lo ocupe yo. Está. La transformamos. Y vamos a... Enviarla hasta atrás. Vamos a bajarla. Esto viene más o menos... Por Equi. Ahora... Este nodo no lo vamos a utilizar. Y... Vamos a añadir un nodo... Por aquí. Y este lo traemos hasta abajo. De nuevo. Vamos a enviar uno hacia atrás. A este. A este. Lo vamos a traer uno hacia adelante. Y luego uno hacia atrás. Solo ahora para verificar que estaba bien. Esta parte de acá la está demasiado angulosa. Así que lo convierto en un curvo. Y... Ahora este. Lo subo. Vamos a seleccionar estos dos nodos. Y los traemos hacia abajo. Y ahí está. Bien. Vamos a hacer... Esta parte de acá. Voy a procurar nada más que esté pegado a este borde del rectángulo que acabamos de crear. En realidad no importa. Porque... Todo eso incluyendo las líneas pues van a quedar detrás. Así que... Selecciono esta y esta. La grupo con control G. Y ahora envío hacia atrás. De hecho, todo hacia atrás. ¿Qué pasó? Control Shift G para desagrupar. De nuevo. Control Shift G. Y este. 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 Y este son los que necesito agrupar. Control G. Que había agrupado también la figura de abajo. Esta. Y esa no me interesaba. Así que una hacia atrás. No. Todo hacia atrás. No tendríamos que haber ido una por una. Y ahí está. Vamos a hacer una pequeñísima modificación a este de acá. Voy a añadir un nudo adicional. Lo voy a hacer de esquina. Y lo traigo hacia abajo. Este. Ahí. Este es el ruido. Ahí estás. Precisamente. Ahí. Ahora bien. Lo último. La sombra. Como se imaginarán. No es más que. Un rectángulo. Que vamos a pintar de negro. Control Shift C. Para convertirlo en trayecto. Y le decimos. Negrito. ¿Qué pasó? Este. Me voy a quitar hacia adelante. ¿Por qué no lo está? Adelante. Uno. Seguro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Voy uno por uno. Fantástico. Ah. Es que no he agrupado. Eso es lo que pasa. Este si tiene que ir hasta atrás. Y este. Junto con este. Más este. Tendrían que estar agrupados. Ese es el problema. Y eso. Vea que. Podría resultar una lección interesante. Si se da cuenta. Procure. Si va a estar junto. Por ejemplo. Este. Más esta figura de ahí. Deberían estar agrupadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque. Solo que. Decía. Este. Y este. Ah. Me lo convierte. En una línea recta. No sé por qué. Déjenme. Le decía. Me parece que es un. Un bicho. Le decía. Procure agrupar. Las figuras que vayan juntas. Precisamente porque de repente. Uno tiene que. Jugar con. Jugar con. Las posiciones. El alineamiento. Este más adelante. Este más hacia atrás. Y cuando está todo. Así de descogerindado. Como lo tenía yo. Esperaría yo. Que alguien esté haciendo. Un diccionario de la Real Academia. De Alberto Chávez. Para. Para la posteridad. Es importante. Decía. Cuando. Las cosas están tan. Desagrupadas. Como yo las tenía. Se puede correr. Perdón. El riesgo. Decía yo. De. De que se den estos problemas. De que. De que no funcione. Que de repente. Algo que. Que yo quiero enviar hacia atrás. No se envíe. Junto con el dibujo. Que le corresponde. O la línea que le corresponde. Procuremos. Siempre. Repito. Agrupar. Para evitar. Este tipo de problemas. Hágase usted mismo. Ese favor. Quiere. All right. Damas y caballeros. Vamos a. Seleccionar a este muchacho. Limpiarlo hacia atrás. Ahí estamos. Vamos bien. Sabe que además. Este. Lo tengo que. Rotar un poquito. Y traerlo. Hacia acá. Más o menos por ahí. Y. También. Me doy cuenta. De que. Este objeto. Está demasiado pequeño. De que. Nada. Lo hacemos más grande. Una de las ventajas. Que. Que tiene esto. Que va hasta atrás. Es precisamente. Que. No importa. Cuanto se le deforme. Estoy dando cuenta. Que esto no tiene un uno. Sino que tiene. Punto dos. Ahí está. No importa. Cuanto se le deforme. No se va a anotar. Porque está detrás. De esta de acá. Así que. Ah. Gran cosa. No le parece. Algo que no he hecho. Es enviar este. Hacia atrás. Este enviarlo. Del todo. Hacia atrás. Y. Por supuesto. Tener la decencia. De mejorar un poquito. Mmm. Sabe que este. Cuadrado. En este rectángulo. Quiero decir. Este rectángulo. Se agrupó. Control Shift G. Este es el detalle. Este va hasta atrás. Este tiene que ir detrás del amarillo. Ahí. Precisamente. No sé por qué. Este se había. Agrupado. No me pregunto usted. Por qué. Yo no le dije. Que se agrupara. Vaya. Esto lo traemos hasta acá. Más o menos para ahí. Solo voy a. Esta línea. Un poco hacia abajo. Solo para que no se mire ahí. Y. Ahí estamos. Damas y caballeros. Por hoy. Vamos a dar por concluido. Solo que. Seguimos jugando con esto. Voy a. Agrupar de nuevo. Estas. Figuras. Ahí. Y. Pues nada. Llegamos. Momentáneamente. Hasta acá. Nos vemos. Dentro de un par de semanas. Eh. El día de hoy. Es. Que fecha. Es hoy. Solo de general. No sé ni en qué día vivo. Estamos en 30 de agosto. La próxima semana. Me parece que es. 6 de septiembre. Yo le comentaba. La semana pasada. Que no sabía. Si iba a. Poder. Darle continuidad. Exacta. A estos tutoriales. Porque. Hay ciertas. Cosillas. Que quiero aprender. Y que se interponen. Porque son. Hechas en sábado. Y o a los tutoriales. En sábado. Que. Por si. No hago. Un tutorial. La próxima semana. Pues. Le pido. De verdad. Una sincera disculpa. Pero. Todo sea. En nombre. Del saber. No hay nada más. Delicioso. Que aprender. No le parece. Así que. De nuevo. Espera. Espero. Si. Poder continuar. Pero. En caso. De que no pudiese. La próxima semana. 6 de septiembre. Pues. Por favor. Me disculpa usted. Gracias. Por el seguimiento. Respectivo. Le doy. Un. Una probadita. De. De la totalidad. De la armadura. Como va. Hasta el momento. Le decía. Pues. Espero. Que nos podamos ver. La próxima semana. Gracias. Por el seguimiento. A través. Del blog. Y por cierto. Si usted quiere. El archivo. Punto. Svg. Estamos trabajando. En este momento. Puede. Bajarlo. Desde el blog. Siempre. Dejo ahí. Un link. Hacia. Hacia el lugar. En donde. He subido. La imagen. Así que. Por favor. Suscríbase al blog. Eso es importante. También. Gracias por suscribirse. Al canal de YouTube. Por supuesto. Quiero agradecer. Así. Sinceramente. A todas las personas. Que se han suscrito. Ya llevo. Más de mil suscriptores. Eso es un. Logro enorme. Para mí. Así que. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Larga vida. Al software libre.